Es el desierto de Sonora, son las aguas del Golfo de California, desierto y mar, silencio y viento, esos son los eris que en este día celebran la renovación de la vida. El canto de la artesana mayor anuncia el año nuevo, es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición, y los hombres se hacen a la mar en busca de la tortuga, espíritu milenario, espíritu creador. Las mujeres recogen los frutos del desierto y trazan en sus rostros el testimonio de su largo peregrinar sobre la tierra. Los hombres regresan con la presa sagrada y da inicio el ritual, la fiesta, y aparece la gran canasta, símbolo de fertilidad y abundancia, una expresión de su fe, en que todo otra vez será posible. Es el año nuevo de los eris, en Sonora, es una tradición y es nuestra.